Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia Pero sufrir, vendió boleto de edad y boletar Son aquellas pequeñas cosas Que no se pone un tiempo de rosa En un papel, huevo y acolí Como un pedrón que acechan detrás de la puerta Te tienen tan a su perse Como cas muertas Que el tiempo arrastra ya o aquí Que te sonríe en tristeza Nos hace que lloremos cuando Nadie nos ve Como un pedrón que acechan detrás de la puerta